Jóvenes, el día de hoy nos están acompañando los miembros de una organización que se ha preocupado por estar, por ayudarnos, por estar al pendiente de lo que hace falta en la escuela, la organización Cauce Ciudadano y en esta ocasión junto con la agrupación Escritores por Ciudad Juárez vienen a compartir, a regalarnos un momento de acercamiento a lo que es la literatura, un momento de reflexión con respecto a lo que representa la poesía Bueno, antes que nada les quiero decir que el cuento que les voy a leer va relacionado con un autor de terror que se llama Edgar Allan Poe, entonces este cuento nació porque voy a leer en una secundaria y a los niños de ahí les gustaban mucho los cuentos de terror, entonces les escribí este cuento que se llama Carlos Poe Carlos era un niño de 8 años, estaba obsesionado con las cosas de terror, no se perdía extra normal y le gustaba leer cuentos de Edgar Allan Poe, andaba rondando por su casa esperando el descuido de alguien para asustarlo, quería que le tuvieran miedo o que por lo menos la gente entrara con cuidado sin fiarse de que tras cualquier puerta no encontraría una trampa mortal o en el más benévolo de los casos a un tal niño Carlos Poe gritando él conoce todas las calles, sabe cuáles llevan a las casas de dos o tres muchachas que están muy buenas, las de algunos compañeros resignados a despertar ebrios en cualquier sitio, él se ha vuelto gris, un ridículo vampiro que pasea por los bares y la lluvia y grita, vivimos en una ciudad que se nos olvida, que nos duele, su trabajo joven Chavira y démelo sin saber sin decir una palabra que a usted no se me hace tan lindo como dicen todos los maestros y mucho menos me gusta su manejo de palabras, si los otros profesores aunque no sepan que es una mentira le pasan chance, yo no, así que dígame, trajo el trabajo sí o no, me quedé en shock, tantas verdades juntas y sin perejil que sólo tenía que decir, no maestra perdón aquí tengo dos poemas que les voy a leer, una la dedica a mi abuela que ya murió y otra que la escribí cuando era 5 años, lo normal no existe, viene en tu corazón, creando, porque un día le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué no soy normal? y ella me respondió, claro que eres normal, nomás siéntalo en tu corazón y yo le entendí, pero no importa si eres gorda, flaca o con problemas, todos modos eres normal, no te dejes que te digas que no eres normal, porque si no lo fueras no hubieras existido, pero los que tienen problemas deben de ver una razón y la razón es porque eres especial y eres fuerte y la vida no es fácil porque este mundo se practica y estudiando. Y bueno, para acabar, ya sigue otro proleta cuarente, que va a un ignorante en Chávez, ya el día no acabamos, así que pongan atención. Buenos días, gracias por invitarnos. Uno, Dios salve al algodón, al nylon y al poliéster, gloria a la seda, la papelina, la manta y la licra, vendidos el satín, el lino, el terciopelo, el encaje y el elástico. Dos, déjame verte los calzones, vida mía, que la tarde está triste y mucha es la nostalgia. Todas las mujeres son bellas en calzones, cuando los lucen en la pasarela de los cuartos, en la recámara, la sala o la cocina, entonces ellas se convierten en princesas y con crueldad presumen encantos que pueden dar la gloria y el infierno. Soy Zulma Jaoregi y a mí me gustó mucho que hayan venido estos autores aquí a que nos estuvieran leyendo, ya que como aquí es una zona de que no nos llevan casi cosas, es muy importante, como nosotros ahorita que estamos leyendo libros y así que nos gusta leer, es muy importante para nosotros la lectura y que nos sorprendió de que hayan venido y la verdad nos agradó mucho de que estuvieran aquí todos estos autores. Gracias. Mi nombre es Amárez Garza y me pareció muy lindo que vinieran hasta acá en una zona muy alejada, de la ciudad, para fomentar la lectura y en especial a los jóvenes porque a mí me gusta mucho leer, me gusta escribir y me gustaría que además personas se interesaran en esto. Mi nombre es Diana Cristina Morales Magdaleno, me pareció excelente que vinieran a leer los cuentos que ellos inventaron y poemas muy graciosos. Es muy divertido la lectura, hay cuentos, libros, hay muchas cosas muy divertidas que puedes encontrar en la lectura y me pareció muy bien que nos hayan leído también poemas que ellos han inventado desde muy pequeños. ¿Te gustaría que regresaran a leer más? Sí, yo soy Gerardo Limones, soy de la Escuela Secundaria Federal 14, a mí las lecturas me parecieron bien porque están muy bonitos los poemas, vienen del corazón o vienen de otras cosas y el que mejor se me hizo fue el de los calzones, eso fue toda mi parte. Mi nombre es Anaís Montserrat y esta experiencia fue muy grande porque por fin algo de lectura llegó a esta secundaria y bueno, a mí que me gusta leer, pues es muy emocionante haber leído. Mi nombre es Rubén Solazano García y me pareció chido que nos hayan leído sobre los cuentos que ellos han inventado y sobre artistas, sobre poemas y pues sí me gustó, estuvo chido. Pero le recalto a ver Fernández. ¿Te gustó que vinieran a leer cuentos los escritores o leer textos? Sí, sí me gustó y mucho. ¿Te gustaría que regresaran? Pues sí. ¿Alguna de las lecturas que te haya gustado más, la de terror o las cómicas, cuáles te gustaron más? La cómica. ¿La de terror te dio miedo? No, me dio más risa que la cómica. ¿Y tú has escrito algo? Sí. ¿Te gustaría compartirlo así como ellos, como la niña que viene y comparte? Pues me gustaría compartirlo pero no leerlo yo porque no me gusta mucho hablar en público. Hola, me llamo Fátima y me gustó más leer, me gustó leer mis poemas y me da mucho gusto compartir mis poemas aquí. Espero que todos los niños los hayan disfrutado. Y ya, ya. A mí cuando era chiquita me gustaba demasiado escribir y leer. Todavía me sigue gustando. Y a mí me encantó escribir cuando mi mamá comenzó a escribir también. ¿Estás escribiendo cosas nuevas? Sí. Estoy escribiendo unos poemas más que se me olvidaron en la casa. ¿Se puede saber si en especial es poema o algún cuento? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Ah, es un cuento sobre mí. Y estoy escribiendo otro cuento sobre mi mamá. Les agradezco si les habían gustado y sigan estudiando, leyendo. Hagan de casa a su mamá y ya está.